Hola, soy David Castel, pertenezco al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Torrejón y en este vídeo vamos a hablar de unas maniobras básicas para la realización de lo que llamamos reanimación cardiopulmonar. En un primer momento, lo más importante es reconocer si el paciente va a requerir o va a necesitar de estas maniobras. Para ello, mediante la voz, mediante el tacto, intentaremos que el paciente nos responda. Esto se realiza dando unos pequeños golpes en el hombro y dirigiéndonos con voz profunda y alta hacia el paciente. Hola, hola, hola. Si el paciente no realiza ningún tipo de movimiento, ningún tipo de queja, entendemos que es un paciente candidato a realizar estas maniobras, es decir, puede estar ante una situación de parada cardiorrespiratoria. El siguiente paso y, para mí, de los más importantes, es la realización de la llamada. Llamaríamos al 112, teléfono de emergencias, y seguiríamos las instrucciones que ellos nos vayan diciendo telefónicamente. Cuanto más concisa sea esa llamada, ganaremos más tiempo. Hola, soy tal persona, me encuentro en este sitio, en esta dirección y de esta forma facilitaremos la comunicación con el servicio de emergencias. Para muchas personas, esta llamada les hace pensar que tiene una pérdida de tiempo, que se realiza una pérdida de tiempo, y es todo lo contrario. Por muy bien que nosotros hagamos unas maniobras de reanimación, si no hemos avisado, nunca nadie podrá venir a ayudarnos. Ahí sí que se produciría una pérdida de tiempo. Por tanto, después del reconocimiento de la situación, si el paciente o la persona no responde, llamamos al 112. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar tienen dos fases. La primera es la ventilación, la insuflación, también conocida como boca a boca. Es una técnica relativamente sencilla, en la que con el dorso de la mano, apoyándonos sobre la frente, tapamos la nariz y haciendo un pequeño movimiento de hiperexensión, traccionamos de la mandíbula e insuflamos. De esta forma, nuestro propio aire, que todavía tiene un contenido alto de oxígeno, pasa a sus pulmones. La otra técnica es una técnica de masaje cardíaco, que con mucho es la más importante. Para ello, necesitamos tener el pecho del paciente al descubierto, con el talón de la mano, en la zona central del pecho, en la zona entre las dos mamas, los dos pezones, nos situamos de tal forma que nos encontremos cómodos y sin flexionar los codos, realizaremos las presiones. Presiones en el centro del tórax rápidas y profundas. No tenemos que tener ningún tipo de miedo en fracturar o en dañar al paciente, no podemos hacerle más daño del que ya tiene. Entonces, haríamos una serie de compresiones profundas y rápidas. Los ciclos serían de 30 compresiones, paramos, realizaríamos la ventilación y número de dos, ventilaciones, 30 compresiones y así mantendríamos el ciclo hasta que otra persona nos venga a relevar o acceda a nosotros los servicios de emergencias. Recordad, 30 compresiones, dos ventilaciones. 30 compresiones, dos ventilaciones. Si en alguna circunstancia hubiera restos de sangre, vómito, nos diera asco, no sabemos realizar o vamos a perder bastante tiempo al realizar la maniobra de insuflación frente mentón, haríamos lo que los anglosajones llaman only hands, solo compresiones, solo manos. Y mantendríamos nuestro nivel de compresión hasta, como digo, alguien nos ayude, nos releve o venga a los servicios de emergencia.